Radio por Internet, otorgan el presente reconocimiento a Álvaro Carrillo Jr. por haber asistido al programa Ahora Con, festejando el sexto aniversario de Somos el Espectador. México DF, el 17 de julio del presente año, lo firma la licenciada Angélica Ortiz, el contador Hugo César Espinosa Madrigal, el licenciado José Ángel Martínez Jiménez y el ingeniero Rodrigo López Vadillo, quien es el encargado de entregar el presente reconocimiento. Gracias por tomarme en cuenta y por haber dado este honor de estar con ustedes, festejando este gran aniversario. Maestro, muchas gracias. Yo le pido a nuestra amiga, si no se retira nuestra mamá, a nuestra amiga Vanessa en el honor de entregar este reconocimiento al maestro Álvaro Carrillo por parte de Somos el Espectador. Muchas gracias. De nada. Una foto, por favor. Ya por último, ¿hay algo más? No, no. Quiero agradecer a nuestro amigo Neemías Martínez que haya estado aquí, pero sobre todo, así pasa a ver la cámara, porque quiero a aquel señor que está aquí, que es un gran compañero. David, por favor, pasa. Nuestro amigo David Martín y nuestra amiga... Gracias, amigo. Muchas gracias y gracias por habernos acompañado en este momento.